Bueno, eso de las grabaciones, no sé si tal funcionará, pero si funcionase bien, después las puedo dejar, si queréis, para que las veáis. Bien, estamos todos ya. Bueno, a los que habéis entrado ahora mismo, he pedido por favor conectar la cámara al principio de la sesión, por lo menos para ver, ¿no? Sí, tiene, lo que pasa es que me está dando problemilla la aplicación. Bueno, vale. Venga, bueno, voy a compartiros pantalla. Bueno, antes de eso os voy a comentar con el solo objetivo de la sesión de hoy. Objetivo va a ser daros las herramientas para que podáis vosotros empezar de forma autónoma a hacer ejercicio, ¿vale? Os quiero dejar de esas herramientas ya hoy para que podáis empezar vuestros primeros ejercicios en Haskell. Además os voy a dejar un par de vídeos donde vais a poder ver un poco el por qué utilizamos Haskell. Hay uno que, de hecho, he estado revisando en estos días. No lo había visto antes. Hay cosas que no me gustan mucho. Porque repite varias veces este señor. Ahora os pasaré el vídeo para quien le esté invitado. El vídeo es bastante largo. Y habla de por qué se empieza a utilizar Haskell hoy en día. Porque se está empezando con la programación funcional a utilizar en muchos lenguajes de programación, ¿vale? Bueno, pues, básicamente, como resumen, os adelanto que se está empezando a utilizar porque Haskell añade algo parecido a lo que sucedía con Prologue. Y es que añade ciertas restricciones a la programación que al final hace que el código sea más estable y con menos fallos. Y eso lo hace muy interesante para muchos entornos. Además de eso, además de hacer el código más tolerante a fallos, tiene otra capacidad. Y es que es fácil enviar código a diferentes máquinas. La primera parte de la asignatura de las prácticas vamos a ver Haskell y después pasaremos a hacer una práctica con Scala. Que es un lenguaje de programación que tiene parte de protección de objetos, pero también parte de programación funcional. Y que se está utilizando hoy en día básicamente para lanzar aplicaciones en grupos de máquinas, en clúster, ordenadores multicore. ¿Cuál está siendo la tendencia actual de la programación para conseguir que los códigos sean más rápidos y más eficientes? ¿Quién me puede dar una respuesta a esa pregunta? ¿Cuál está siendo la tendencia actual para hacer que los programas corran más rápido? ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con la velocidad de los procesadores? Bueno, aumentar el número de transistores y aumentar y minimizar la distancia entre ellos, ¿no? Sí, pero la velocidad es tanca un poquito, ¿no? Lo que está acá, hay más núcleos, porque la velocidad ya es un momento que ya no puede aumentar. Exactamente. Hemos alcanzado, ¿sabéis eso? Eso lo sabéis, ¿no? Se ha alcanzado el tope máximo de velocidad en un procesador. ¿Sabéis eso por qué sucede? Por lo que acabo de comentar, ¿no? La reducción del espacio entre transistores, de que llega un momento en el que ya están tan juntos que físicamente es imposible, sin que haya interferencias entre unos y otros. ¿Alguna otra idea? Que el tiempo mínimo de respuesta de un transistor, ya hemos llegado a ese tiempo mínimo, físicamente no podemos hacer que un transistor responda antes. Vale, va por ahí el tema. La cuestión es, y ahora me sirve para introducirles el por qué el uso de Haskell y por qué los lenguajes de programación están derivando a otras formas de programar. El transistor no deja de ser un interruptor, básicamente, una estructura de on-off, donde se enciende y se apaga. Ese transistor tiene un tiempo de conmutación, o sea, necesita un tiempo para conmutar de estado. Si no recuerdo mal, anda por los 60... No, no voy a daros el dato porque no lo recuerdo y no os quiero confundir, pero bueno. El transistor necesita un tiempo de conmutación. El tiempo no es cero. Entonces, ¿qué sucede? Si aumentamos la frecuencia, la frecuencia de reloj, lo que va a hacer que el conmutador, ese transistor, conmute más rápido. Pero llega un punto que ya no se puede, se alcanza al tope, es el tiempo mínimo de conmutación de transistor y ya no se puede aumentar más la velocidad. Los procesadores, como sabéis, pues andan en torno a los 3, 3 y pico, 4 gigahercios, ¿no? Y a partir de ahí no se puede aumentar más la velocidad por la limitación que tiene el transistor. Por favor, los que habéis llegado ahora, conectar... Ah, es perfecto. Víctor, ¿qué tal? Bueno, si ya estaba de antes, os voy a quitar la cámara a ver si la podéis configurar un poquito mejor. Vale, entonces, el tema de la velocidad, se alcanza al tope de velocidad y a partir de ahora, como sabéis, cada vez hay más necesidad para manejar grandes volúmenes de datos. Y ahora la tendencia actual es, en vez de aumentar velocidad, es distribuir en diferentes números de ordenadores o cores, ¿vale? Entonces, ¿eso qué requiere? Pues una nueva forma de programar. Eso implica que nuestro código tiene que ser, tiene que poderse lanzar de una forma sencilla y fiable a diferentes cores, a diferentes ordenadores. Y ahí es donde entra Haskell, con sus restricciones y que hace que ese código se pueda ejecutar en diferentes tipos de máquinas, ¿vale? Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta respecto a esto, a esta primera idea? No. Vale, pues eso quiero que lo tengáis muy presente, que la tendencia actual, que ya lo sabéis, pero la razón principal es esa, se alcanza la velocidad máxima de los procesadores y a partir de ahí, el siguiente paso es aumentar el número de cores en un procesador de los que tenemos en casa, a partir de ahí también aumentar el número de máquinas para hacer operaciones. Esto también me lleva a contaros otra cuestión, que los que habéis estado ya en programación declarativa ya os sonará. ¿Cuál es la diferencia? Porque al final, programación funcional no deja de ser otra forma de programar declarativamente. ¿Cuál es la diferencia entre la programación declarativa y la programación imperativa? Venga, que alguien me comente que ya... En la programación imperativa tú dices lo que quieres hacer y cómo lo haces, usando tú los recursos y manejando los datos. Y en la declarativa, tú simplemente dices el procedimiento que quieres hacer y ya el sistema se encarga de cómo hacerlo. Perfecto. Vale, pues por ahí, o sea, imperativa decimos paso a paso todo lo que hay que hacer. Y en programación declarativa lo que hacemos es describir de alguna forma qué es lo que queremos y pedírselo al ordenador. Un ejemplo quizás que conocéis... Por ejemplo, PLSQL. Exactamente, SQL. Cuando yo en una tabla digo quiero todos los clientes de la tabla clientes, no estoy diciendo con un bucle recorre desde el valor 1 hasta el 20.000 todos los valores de la tabla y imprímelos. Simplemente digo select clientes de la tabla clientes. Y ya el sistema se encarga. Bien, cuando los sistemas son cada vez más complejos como sucede con los sistemas en clúster que se están utilizando hoy, por ejemplo, para Big Data, la función del programador cambia y ya no se encarga tanto de decir paso por paso cómo se están los datos, sino que lo que vamos a hacer es describir de alguna forma un EvoCAD, de una forma que no haya posibilidad de error, qué es lo que queremos. Y para eso, por ejemplo, nos va a servir Haskell también. Para poder describir qué queremos y vamos a mandárselo, por ejemplo, a un lenguaje como Scala, que va a utilizar los mismos conceptos que vamos a ver al principio con Haskell y vamos a obtener los datos de un clase de máquinas, por ejemplo. Esa es la tercera idea. O sea, la primera idea, se alcanza el límite de procesamiento, necesitamos más cores, más máquinas, necesitamos un lenguaje fiable que nos permita lanzar esos procesos a diferentes máquinas y que no haya fallos y vamos a ver que el lenguaje de programación incluye unas restricciones para permitirnos eso. Vale, venga, os voy a compartir pantalla ya. Os voy a dejar algunos recursos, el vídeo que os comento de introducción a Haskell, algunos enlaces que os he dejado y vamos a empezar con la primera sesión de hoy con la instalación del lenguaje de programación porque, como sabéis, los que ya me conocéis, me gusta desde el primer día empezar ya programando. Las ideas principales ya os he contado de esta introducción. En el vídeo podéis ampliar mucha más información del por qué utilizamos Haskell, pero quiero que tengáis ya la herramienta para empezar a programar desde hoy, ¿vale? Venga, os comparto pantalla. Y ahora ya si queréis desconectar, si os sentís más cómodos sin cámara, pues podéis desconectar, como queráis. Bien, vamos a ver, primero, vamos a echar un vistazo a, voy a cambiar esto a, un momentito. Bien, quiero enseñaros algunos enlaces que os he dejado aquí. Bueno, voy a ver el problema que tengo en esta visión. ¿Estáis con Moodle? ¿Tenéis Moodle ahí delante? Sí. Es que no me he dejado cambiar aquí a la versión de, porque hay muchos enlaces que no podéis ver y está emborronando la visión de esto. Pero bueno. Bueno, básicamente, material que vosotros tenéis. No hagáis caso a esto de, hay cosas aquí que están ocultas porque pertenecen a material de otro año. ¿Vale? No hagáis caso a eso. Primero, manual de docencia. Ya lo hemos utilizado para, para Prolog y vamos a utilizarlo también para Haskell. Lo podéis conseguir aquí también. Aquí tenéis un poco la guía que vamos a seguir desde el principio del PDF. Lo voy a abrir aquí. Donde vamos a ir siguiendo paso por paso. Vamos a ir haciendo los ejercicios que aparecen aquí que nos van a servir como introducción a la programación funcional. ¿Vale? Fijaros, os voy a dejar un vídeo y una de las cosas que no me gusta es que empiezas diciendo que esto es muy complicado, que esto... Y creo que es lo primero que tenemos que hacer a la hora de aprender cualquier cosa es quitarnos esas ideas de que son difíciles. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir haciendo ejercicios poco a poco y voy a ver que los conceptos no son tan complejos y vamos a ir aprendiéndolos cada día haciendo ejercicios. A Haskell le pasa algo parecido a Prolog, no tiene bucles y vamos a utilizar el principio de introducción para crear nuestras iteraciones. O sea que los que ya habéis cursado la asignatura de programación declarativa vais a tener mucha ventaja. Bueno, los que no nos preocupéis porque voy a repetir los conceptos y vamos a ir poder, vamos a poder hacer los ejercicios. Bueno, aquí tenemos la introducción y a partir de la página 21 empieza la introducción a Haskell que es la programación funcional algunas características evaluación perezosa y algunos elementos más algunas implementaciones y aquí empezamos con el primer ejemplo ¿vale? página 26 voy a dejarlo ahí y ahora volveremos a ese documento porque vamos a crear ya nuestro primer programa lo que vamos a hacer ahora es bueno, os voy a seguir dando algunos recursos más que tenéis aquí bien otro recurso interesante esta página web aprende Haskell por el bien de todos es un enlace con muchos ejercicios si alguien pues ve que los ejercicios que tenemos ahí pues no son suficientes y quiere ampliar aquí tenéis un un tutorial bastante completo de Haskell con muchos ejercicios ¿vale? hay muchos ejercicios básicamente al principio sigue la misma estructura que nosotros tipo de clase sintaxis de funciones recursión etcétera ¿vale? vamos a ver hay muchos apartados aquí vamos a ver hasta donde llegamos hay muchos conceptos nuevos vamos a ver el año pasado por ejemplo llegamos hasta la entrada y salida y y cada año me gusta avanzar un poco más ¿vale? no llegamos a ver las monadas pero vamos a ir avanzando un poco así que vamos a ver este año hasta donde llegamos bien otro recurso interesante es el tutorial de aprende Haskell por el bien de todos más cosas que os he dejado bueno luego aquí tenéis algunos enlaces sobre Scala como os digo Scala es un lenguaje que se está utilizando ahora sobre todo para para hacer cuestiones de Big Data porque permite lanzar lanzar programas en clases de máquinas de una forma muy sencilla entonces la parte final de la asignatura lo que haremos será un trabajo con Scala bien más cosas que os dejo por aquí un enlace a los 99 problemas de son los mismos problemas que veíamos en Prolog pero hechos con Scala otro recurso interesante bueno este que tenéis aquí es sobre sobre competiciones de programación funcional donde podéis ver vamos a hacer un vistazo si queréis son retos que plantean en esta web para resolver utilizando programación funcional si alguien quiere esto es un poco más avanzado pero puede venir bien para verlo más adelante os lo dejo por ahí también otro recurso interesante este es el enlace a la página web de José Antonio Alonso de la Universidad de Sevilla aquí tenéis mucha información de hecho desde aquí he sacado el vídeo que os quiero pasar ahora para que veáis en esta semana durante esta semana me gustaría que sacáis un rato para echar un vistazo a este vídeo que es una introducción a la programación funcional con Haskell ahora es para dejar el enlace pero bueno lo tenéis por aquí también esta web está muy completa José Antonio Alonso ha sido profesor de de Gonzalo Aranda y hace poco estuve hablando con él y me comentó que con con José Antonio él también impartió durante un tiempo prolog pero ahora se ve que está más centrado en la programación funcional y me dijo que eso que básicamente que que lo que está haciendo es dedicarse al cien por cien a la programación funcional y el y la programación declarativa con con prolog la tiene un poco más más abandonada ¿no? bien más recursos compilador GHC en principio os voy a pasar el Winhooks porque es más fácil de 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 instalar o empezar a trabajar con él pero GHC es un compilador de Haskell también muy interesante y muy utilizado porque me invita además compilar código y ahí hace que el código sea más rápido pero vamos a empezar nosotros vamos a empezar con Winhooks que es una versión con ventanas para Windows vale pues después de esta revisión de enlaces vale este es el vídeo que os comento de introducción fijaros es muy es muy largo dura dos horas y media dos horas casi cuarenta minutos y habla de diferentes aspectos de Haskell al principio y hay una parte que que no me gusta que digo como os comentaba que habla claro el play si no está cargando ahí pero bueno que empieza diciendo que es como algo muy muy complejo muy complicado y que no se entiende y cuando uno empieza con este tipo de mensajes ya empezamos un poco mal porque de alguna forma estamos mandando un mensaje a nuestro cerebro de lo que vamos a empezar a ver es algo muy complicado y yo lo que quiero es quitaros esa idea vamos a empezar poco a poco haciendo ejercicio de principio y vais a ver que los conceptos bueno vamos a ir aprendiéndolo de una forma sencilla y veréis que tampoco es tan complicado pero bueno puede ser interesante si no hacéis caso a esos mensajes de que es complejo o que es un poco abstracto difícil de entender lo demás hay partes que son interesantes vale os dejo el vídeo para que le echéis un vistazo y después pues lo comentamos ahora algunas preguntas sobre el vídeo la próxima sesión y comentamos algo sobre 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 conclusiones habéis traído de ese vídeo bien pues vamos a empezar ya vamos a pasar ya a hacer la instalación del compilador vale seguís por ahí ¿no? si si el wing hooks si venga primero para descargarlo tenéis aquí el enlace en el mood tenéis el enlace si hacemos clic ahí nos lleva a esta página vale vamos a descargar la versión de 12,6 megabytes entonces vamos a hacer clic sobre ese enlace ¿alguien tiene un sistema operativo diferente a Windows? si si yo tengo Linux y es fácil instalarlo con GHC ¿no? supongo si el paquete es a que el plazo va es compilado perfecto pues los que tengáis GHC pues tendremos que ver o tendréis que ver cómo cargar los ficheros vale vale simplemente eso en el entorno de ventanas de Windows es más sencillo porque simplemente vamos a hacer clic sobre el menú file y vamos a cargar el fichero pero vosotros tenéis que hacer un load file ¿vale? que tendréis que echar un vistazo a la documentación para cómo cargarlo venga vamos a hacer hoy una vamos a empezar a hacer una pequeña prueba vamos a descargar el programa yo lo tengo ya descargado no lo voy a descargar otra vez descargarlo vosotros y cuando lo tengáis vamos a instalarlo ¿vale? avísame cuando tengáis el programa descargado ya lo tengo ya vale vamos a ver aquí tengo por aquí también descargado me da un error de que no se puede extraer un archivo concreto a mí me pasa lo mismo a todos pasa la igual vamos a hacer una cosa cuando lo ejecutéis ejecutad los con permisos de administrador botón derecho sí sí y ejecutar como administrador porque si no hay un problema ahí con de permiso y no no deja instalar el fallo que da es ese no se puede extraer un fichero vale ahora sí si lo ejecutáis como administrador no debería dar ningún problema yo lo tengo instalado vamos a ver qué pasa así ya debería tengo que cerrarlo primero voy a dejaros este enlace conmigo no debería no debería lo interrumpí no debería si ¿Lo tenéis ya? ¿Está instalado? Sí. Dejamos un segundo. Dejo el enlace por aquí también. Perfecto, venga. Siguiente. ¿Está instalado? Siguiente. ¿Para abrirlo? Pues Wings. Y no aparece esta pantalla. ¿La tenéis por ahí? Sí, sí. Vale. Para crear nuestros programas lo que vamos a hacer es utilizar un editor, el que más guste. Vaya, yo normalmente utilizo Notepad++, pero si tenéis cualquier otro, cualquier editor que guarde el código sin, o sea, el texto sin ningún tipo de código. ¿Vale? Que no sea Word ni nada de eso. Con cualquier editor de texto, normal nos vale. Vamos a empezar, por ejemplo, con este programa muy sencillo. Y voy a ir contando algunas cuestiones sobre Haskell. Esto sería la forma de implementar una función, la función suma. Al principio ponemos el nombre de la función. Y lo que haya después del igual es lo que la función va a devolver. En Haskell las funciones devuelven un solo elemento. Podemos devolver varios, pero tenemos que introducirlo en una tupla, que al final se considera como si fuese un único elemento. O sea, que al final una función va a devolver una única cosa. Aunque podemos creer, puede ser una tupla, pero una función va a devolver una única cosa. Puede ser una lista, puede ser un momento, cualquier valor, pero una única cosa. Entonces, lo que aparece detrás del igual es lo que devuelve la función. Si escribís esto en un editor de texto y lo guardáis, por ejemplo, como... Yo creo que en una carpeta, para que sea fácil de acceder, c2.mac, y ahí he guardado suma.hs. Para cargarlo, desde Hughes podemos hacer open. Y en este caso, c2.mac. Vale, ha cargado, pero en este caso con un error. ¿Vale? Vamos a ver... Un segundito. Voy a cerrar la ventana por aquí. Y... Voy a cerrar la ventana por aquí. Vale. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar este código, ¿vale? Vamos a copiar este código del PDF y lo vamos a pegar en ese fichero primero. Y voy a ir explicando... Voy a ir explicando las diferentes partes del programa, ¿vale? Vamos a guardarlo como programa1.hs. Vale, lo primero que nos encontramos es... Esta es la forma de marcar un comentario de bloque. Empieza con llave-guión y termina con guión-llave. De esa forma, marcaríamos un bloque. En este caso, lo que está marcando es esta, estas guiones. Con guión-guión lo que hacemos es definir o marcar un comentario de línea. A continuación, lo que tenemos es la cabecera de la función. La cabecera, a veces podemos no escribirla. Vamos a ver que cuando no escribimos una cabecera, Haskell va a intentar conseguir o va a obtener de forma automática la cabecera más genérica posible. En este caso, os describo lo que aparece aquí. Primero, el nombre de la función. Después tenemos dos puntos, dos puntos para indicar cuál es la forma que tiene esa función. En este caso, lo que tenemos en este paréntesis está dando propiedades al tipo genérico A. Vamos a ver qué significa esto a continuación, eso de los tipos numéricos o tipos ordenables. Pero, básicamente, lo que está diciendo es que la función tiene un tipo A, un tipo genérico A, y ese tipo es numerable. Es un número y, además, tiene el concepto de orden. Este paréntesis cierra esas restricciones o esa descripción del tipo A. Y, a continuación, viene la flecha, perdón, igual flecha que me sirve para indicar cuál es la secuencia de argumentos de la función. Vamos a ver que en Haskell, la diferencia de otros lenguajes de programación, el concepto de varias centrales de salida no está tan claro. Y eso viene por el lambda cálculo. Y la distanciación parcial de funciones. Ya lo veremos más adelante, pero, básicamente, hasta ahora quedaros con que la frontera entre valores de entrada y salida no está tan clara como en otro lenguaje. A continuación, lo que viene es un comentario, también comentario de bloque. Está indicando qué es lo que hace la función, devuelve verdad si x es mayor o igual que cero. Falso en otro caso. Y esta sería la definición de la función. Nombre de la función. Variable de entrada. Vale, por eso antes tenemos un error. Porque necesito poner, esta es la variable de entrada. Se te escucha súper bajo. Vale, pues, vamos a ver cómo hacemos eso. Disculparme. Gracias por decirlo. Porque tengo que intentar solucionar eso, a ver de qué manera. Ahora mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. Si subo el micrófono, mejor. Vale, perfecto. Cuando suceda algo así, comentármelo, ¿vale? Porque si no me paso mucho tiempo hablando y al final lo que sale es de poca calidad. Pero así puede tardar un poco. ¿No sería mejor subir de Windows el volumen que entra? Sí, lo voy a subir, pero ahora mismo, si me escucháis bien. ¿Me escucháis bien ahora o no? Sí, ahora mismo sí, sí. Yo sí. Venga, pues voy a intentar no pegarlo tanto, ¿vale? Para que no... ¿Ahora bien? Sí. Venga, sigo. Continúo. Aquí pondría las variables de entrada, las variables que se van a utilizar, y lo que hay detrás del igual es lo que devuelve la función. En este caso, lo que devuelve la función es el resultado de comparar x con 0. Si es mayor o igual que 0, devolverá verdad y en otro caso devolverá falso. ¿Vale? Bien, vamos a guardar ese fichero y vamos a cargarlo. Vamos a cerrar esto. Cuando aparezca un fallo, aquí ese código que he puesto tenía un fallo. Cuando aparezca un fallo es mejor cerrar la ventana y volver a cargarlo. Bien. Vamos a abrir aquí. Programa 1. Vale. Ahora sí. Ya tenemos cargado el código sin errores. Bueno, se ha cerrado. Vamos a darle de nuevo a ver qué ha pasado. Vale. Ahora sí. Cosas que podemos hacer una vez que se ha cargado. Podemos, por ejemplo, dos puntos info. La función se llama no negativo. Carpi, ¿has modificado algo del programa? Porque a mí me da error. Pues repásalo, repásalo porque no he modificado nada. Vale. Os debe aparecer. La única línea de código es la línea 4 y la línea 9. Los demás son comentarios. Sí. Entonces no he modificado nada. ¿Qué error? ¿Qué error aparece? Que no se puede abrir. No sé por qué. No se puede abrir. Debe cerrar. Si aparece un error, debe cerrar la ventana de Hughes y volver a abrirla. Sí, lo hago. Vamos, de todos modos no te preocupes. Iré viendo a ver qué pasa. Vale. Luego le echamos un vistazo si quieres ver qué sube. Vale. Con dos puntos info y nombre de función, aparece lo que tenemos en la cabecera de la función. Nos da información sobre esa función. Primero nos dice que está cargada. O sea, como una forma de saber si el código se ha cargado correctamente. Está ahí la función. Y aquí nos dice cómo se utilizaría. Recibo un tipo A que sabemos que es numérico y que tiene concepto de orden. ¿Concepto de orden por qué? Pues porque estoy comparando con cero, si es mayor o menor. O sea, necesito que ese número pueda compararse con el comparador de, en este caso, de orden mayor o igual. ¿Y cómo lo utilizaría? Pues simplemente no negativo, espacio. Aquí nos vamos a poner como hacemos otro lenguaje de programación con paréntesis. Simplemente espacio y un valor. No negativo de 4. Dice que es verdad. O... Vamos a probar con menos 1 y vamos a ver qué sucede. No negativo de menos 1. Vamos a ver qué sucede. Fijaros. Aparece un error. Lo que está pasando... Dice que no puede inferir... No... Cannot infer instance. Dice que no puede inferir una instancia. Lo que está esperando es un tipo numérico y lo que recibe... Fijaros que... Lo que hace hack es como separarlo. Separa el menos... Del 1. Y lo que está haciendo es pasar el menos como una función. Además, eso es algo que podemos hacer en Haskell. En programación funcional, una función se puede pasar como argumento. A otra función. Entonces, lo que está haciendo es pasando la función menos como primer argumento. Para solucionar ese problema, lo que vamos a hacer es poner entre paréntesis el menos 1. Y de esta forma, ahora sí ya obtenemos que el valor es falso. ¿Vale? Pero este uso de paréntesis no es como en los lenguajes de programación tradicionales. En los que ponemos los argumentos entre paréntesis. Simplemente pongo un paréntesis porque necesito que esas dos partes, el símbolo menos y el 1, vayan juntos como primer argumento. Si no, Haskell los separa, haría algo así como esto. Y para Haskell, esto es la función menos. Un valor entero también se podría poner entre paréntesis, ¿verdad? ¿Cómo? Un valor entero también se podría poner entre paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo... Eso. Eso sí. Sí. No tiene... En este caso los paréntesis no están haciendo nada. Pero se puede hacer. Esos paréntesis no están haciendo... No tienen ninguna función, pero sí se puede hacer. Pero fijaros que es distinto a cómo funciona en otro lenguaje, que ponemos el nombre de función paréntesis y argumentos dentro de los paréntesis. ¿Vale? En este caso no necesito, no voy a poner paréntesis para pasar el valor. Simplemente, en el caso del menos 1, porque necesito que esos dos elementos vayan agrupados. Bien, vamos a... Vamos a hacer otro ejemplo más. Bien, el operador... El operador o la función dos puntos info me puede servir para obtener información de cualquier elemento predefinido en Haskell. Por ejemplo, hemos visto que el símbolo menos era una función. En este caso, puedo preguntar a info qué aspecto tiene la función menos. Y dice que es un operador de notación infijo que va en medio... O sea, el operador va en medio de los operandos. Y esta es la forma que tiene. Recibe un valor numérico tipo A. Y el primer valor es de tipo A. El segundo valor es de tipo A. Y devuelve algo del mismo tipo. Como vamos a ver, Haskell tiene una definición estricta de tipos. Vamos a ver que eso provoca algunos errores. Vamos a ir viendo. Provocados por los tipos. Y a veces aparecen cosas un poco sorprendentes. Esto básicamente lo que diría es que no se puede restar un entero en Haskell, según esta definición, no se puede restar un entero a un float. Porque según esta cabecera, todos los argumentos tienen que ser del mismo tipo. Bien, y esto me lleva a enseñaros esta gráfica que es muy importante. Bien, como os digo, la definición Haskell tiene una declaración estricta de tipos. O sea, cada valor no tiene como otro lenguaje que los tipos se pueden cambiar de una forma sencilla. Aquí en Haskell los tipos de datos o los valores son de un tipo. Y esos tipos no son fácilmente mutables. Bien, ¿cuáles son los tipos que tenemos y qué significan estas flechas que tenemos aquí? Voy a reducir un poco esto. Esto nos da la jerarquía de clases de tipos en Haskell. En la parte más alta tenemos el tipo EQ, que son cosas que son equiparables, cosas que se pueden comparar. Y el tipo SHOW, que son cosas que se pueden mostrar. Vamos a ver que hay cosas que no se pueden mostrar. Que Haskell dice que no, eso no se puede mostrar. Y el tipo READ para entrada-salida. La clase ORD son tipos ordenables, heredan de la clase EQ. Heredan propiedades del tipo equiparable. Y la clase NUMÉRICA, de tipo NUMÉRICO, que incluye al INT, INTEGER, FLOT y DOBLE. Bueno, aquí en realidad, fijaros, no lo he dicho, pero el tipo EQ dice que tiene a todos los tipos de datos, excepto la entrada y salida. El tipo SHOW incluye todos los tipos de datos, excepto entrada-salida y funciones. Esto que aparece aquí como guión flecha, es la forma de indicar que es una función. O sea, las funciones en Haskell no se pueden mostrar como con el tipo SHOW. Vamos a ver que hay un error típico cuando trabajo con funciones y hago una extensión parcial, lo que se tiene es una función, pero no se puede mostrar. En el vídeo que os he dejado, hay un ejemplo con Javascript, en el que se utiliza también una extensión parcial de funciones y donde sí se muestra la función en Javascript. Javascript tiene elementos de mucho lenguaje, pero tiene muchos elementos de programación funcional. Bien, seguimos. El tipo ORD tiene todos los tipos de datos, excepto entrada-salida, error y funciones. Las funciones tampoco son ordenables, no puedo decir si una función es mayor o menor que otra. Aquí tenemos el tipo numérico que incluye int, integer, float y doble, que básicamente son los mismos. Int, integer es igual cambiando la precisión y float y doble son reales con diferente precisión. A continuación tenemos tipo numerable, que serían booleanos, caracteres, tipo ORDERING, int, integer, float y doble. El tipo real, hereda de número y de ordenable, que tenemos int, integer, float y doble. El tipo fraccional, que incluye float y doble también. El tipo integral, esto es como una clase que agrupa otros tipos de datos. Lo que está en negrita sería como una clase de tipos y esa clase incluye diferentes tipos básicos. Lo que tenemos en negrita serían valores, tipos de datos y lo que tengo ahorita es una clase que incluye a varios tipos de datos. El siguiente, real fracc, incluye float y doble, float incluye float y doble, real float incluye float y doble y las monadas que tenemos por aquí. Entra, salida, etc. Difuntores. Bueno, esta dependencia que tenéis aquí es importante. Porque dependiendo del tipo de datos, si nos vamos a esta gráfica podemos ver qué está pasando con el tipo de datos. Porque podemos ver, por ejemplo, que integral hereda valores de real y de enum. Sin embargo, floating solo hereda de fractional. ¿Vale? Este gráfico vamos a volver a ver en diferentes momentos, sobre todo cuando tengamos un error de tipo de datos. Para poder orientarnos ese tipo de datos con el que está trabajando, dónde está y de quién hereda propiedades. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Seguís por ahí? ¿Estáis tomando café? Sí, sí, estamos aquí. Seguimos, seguimos. Es que yo no estoy viendo. He perdido la vista de... Y ahora no sé cómo recuperarla, pero bueno. Seguimos. Seguimos por aquí. Vamos a hacer algunos ejemplos más y os voy a dejar que vosotros sigáis. Porque no quiero que la clase sea la primera clase. Yo voy a hablar un poco más, pero no quiero que sea la clase entera hablando. Os contaré algún ejercicio más y lo que quiero sobre todo es que practiquéis vosotros. Lo que puedo hacer, vamos viendo un poco cuál va a ser el método de trabajo, pero lo que quiero es que vosotros aprovechemos la hora para que yo os cuente algún nuevo concepto y que después tengáis tiempo para practicar por vuestra cuenta. Yo lo que voy a hacer es durante ese rato, hasta el final de la clase, voy a quedar en silencio, pero voy a estar conectado para que vosotros podáis hacer ejercicio e ir preguntando. O bien por el chat, o si para no molestar al resto de compañeros, o si hace falta una pregunta un poco más larga, pues puedo conectar el micrófono para contestar. Pero quiero dejaros tiempo para que vosotros practiquéis todo esto que estoy diciendo. Vamos a ver más cositas interesantes por aquí. Bien, vamos a hacer, vamos a crear una función con varios argumentos. Por ejemplo, la función, antes he creado la función suma, pero tenía un fallo. Vamos a hacerla de nuevo. La función suma, había puesto xy igual x más y. Vamos a escribirla así tal cual, sin cabecera. Vamos a ver qué sucede. Aquí es interesante poner cualquier tipo para que no ponga la extensión .txt. Vamos a reemplazarlo. Y vamos a ir a la ventana de cubes. Y vamos a abrir suma chest. Para ver que está cargado puedo poner dos puntos info suma. Ahí tengo la de cabecera. Fijaros, Haskell ha creado de forma automática una cabecera para nosotros. La más genérica posible. Y fijaros que no indica si esto es un mentero o un float. No dice que de qué tipo es. Dice que solo dice que es un tipo numérico. ¿Eso qué significa? Si vamos a la gráfica de tipos de datos, eso nos lleva aquí. Perdón, perdón, perdón. Aquí arriba. El tipo numérico sería int, integer, float o doble. ¿Vale? O sea, el tipo de dato que, el tipo genérico que utiliza Haskell para esta función es tipo numérico. Que son algunos de estos cuatro. Sin embargo, no dice cuál. Pero sí dice que lo que pongamos aquí tiene que ser igual para todos los valores. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona Haskell con los tipos de datos. Vamos a ver un ejemplo ahora de eso. Vamos a ejecutar la función. Por ejemplo, 2 y 3. Y llamaría así. Suma, espacio, primer argumento, segundo argumento. Valor 5. Vamos a buscar una función que devuelva un tipo concreto. Por ejemplo, .info. 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 Vamos a buscar algo que nos devuelva un entero, por ejemplo, los .info. el módulo devuelve un tipo integral integral es int o integral integral se define como el tipo a fijaros que no dice no pone una restricción para el tipo a puede ser cualquier cosa y va de a a fecha bueno integral perdón sí la restricción está aquí en el integrante integral es y al final es un entero y yo pongo un módulo por ejemplo 82 0 retrovisión entera si intenta hacer por ejemplo suma de 2 más 1 resultado es 3 y no da ningún error vale lo que estoy haciendo es que el primer argumento y lo pongo entre paréntesis es el resultado del módulo de 5 y 3 lo veis no me estáis siguiendo estamos aquí estamos perdidos porque no os veo y no decimos vale suma de 5 y 3 y 1 qué pasa si utilizo por ejemplo el resultado de una división de por ejemplo repite vamos a utilizar como segundo argumento el resultado de la división que hemos visto que es un fraccional el resultado del módulo es un integral es un entero el resultado del módulo esto esto que he puesto aquí antes el módulo devuelve un entero eso devuelve un entero un tipo entero y ahora voy a poner aquí una división por ejemplo por ejemplo por ejemplo 3 entre 2 bueno porque sea más fácil 4 entre 2 fijaros voy a hacer primero el 4 entre 2 no da ningún problema pero qué es lo que pasa qué sucede con la división la división qué tipo de datos devuelve un fractional un tipo fractional que fractional es float o doble o sea devuelve un número real en diferente precisión o float o doble pero al final un número real fijaros que pone 2.0 que es la forma que tiene de representar que ese valor es real entonces cuando intento sumar un tipo entero con un fractional da un error en este caso dice sobrecarga no resuelta pero dice que tipo integral a fractional a el tipo a o sea aquí tenemos el mismo tipo a por un lado es un integral y por otro lado un fractional y eso no puede pasar sin embargo estoy obligando Haskell tiene un tipo de datos estricto con lo cual si la suma está definida la suma está definida para datos del mismo tipo aquí lo tenemos todos de tipo a después no puedo sumar valores que sean de tipos diferentes por ejemplo div es la división entera y div si devuelve un integral vamos a ver que sucede si en vez de poner cuatro pongo div ahora ya sí ahora sí puedo hacer la suma ¿por qué? porque esto vuelve un tipo integral y esto vuelve un tipo integral vamos o sea que acabamos de descubrir que en Haskell no puedo sumar un un entero con un float curioso ¿no? habría que especificarle cómo hacerlo a lo mejor habría que especificarle vale existe no vamos a tener en eso ahora pero existe una serie de funciones que nos permiten convertir tipos ¿vale? existen por ejemplo las .5 from integral que es una función un tipo de función que nos permite convertir convertir tipos de datos from integral recibe un entero y devuelve a lo que haga falta para que se pueda realizar la operación y tenemos también dos puntos info un from bueno ya esto ya lo veremos ¿vale? veremos detenidamente porque hay una serie de funciones que nos permiten jugar con esa con esos tipos de datos para hacer cosas que que en realidad pues ¿por qué no ya pueden sumar el 1 con el con el 1.5 ¿no? en teoría es que no permite sumar suma 1.5 si puede ¿por qué? porque ha convertido esto a 1.0 pero si en teoría no se puede no puedo sumar cosas de diferentes tipos de datos ¿vale? ¿algún comentario al respecto? no, ha quedado claro me ha quedado claro un poco sorprendente ¿no? bueno ¿cómo no voy a poder sumar un entero con un fluar? ¿qué clase de lenguaje es este? me estoy intentando volver a la vista de a ver quién hay por aquí si ha quedado alguien vale bueno pues yo creo que ya con esto como introducción a Haskell va bien o sea ya tenemos una serie de cosas pues en el vídeo lo que dice que que todas estas restricciones que se incluyen en los lenguajes de programación al final lo que consiguen lo que consiguen con todas estas restricciones es hacer que los lenguajes sean mucho más que el código sea mucho mucho más tolerante a fallos porque todas estas restricciones nos hacen al principio nos resulta un poco chocante complicada pero cuando nos habituamos a ello pues al final el resultado es que nuestro código es mucho más robusto y es fácil bueno enviar código como digo a diferentes máquinas y obtener resultados y que todo funcione bien gracias a estas restricciones que un poco un poco nos pueden parecer un poco fuerte al principio que más os voy a dejar os voy a dejar ratito vale son las 10 menos cuarto 45 minutos os voy a dejar que juguéis vosotros con esto vale aquí tenéis ejemplos os diría que lleguéis por ejemplo hasta la página hasta aquí luego ya empezamos con como diferentes tipos de funciones lo veremos el próximo día continuamos por aquí por esta parte página 29 pero quiero que juguéis un rato que hagáis vuestros programas que probéis los tipos de datos y que juguéis un rato y yo me voy a quedar por aquí en silencio voy a silenciar el micrófono y cualquier duda o sea luego al final de la clase volveré a a poner el micrófono si hay alguna duda y tengo que aclararla pues igual conecto y si queréis pues escuchar todos pues pero os voy a dejar que vosotros practiquéis ¿vale? ¿alguna pregunta antes de de silenciar? de momento no de momento no vale venga pues quedaros un rato a hacer ejercicio vosotros ir probando estos que tenemos por aquí antes el iguales por ejemplo si os inventáis algún ejercicio más podéis irlo creando también vosotros y cualquier cosa que tengáis cualquier duda cualquier fallo que salga pues me vais preguntando por el chat intentaré contestar por el chat y si no pues conecto el micro ¿vale? y os explico lo que haga falta y antes de que termine la clase pues volveré a conectar para preguntaros qué tal os ha ido ¿vale? bueno pues por aquí me quedo a la espera de vuestras preguntas muy bien venga hasta ahora hasta ahora hasta ahora gracias ¿Me compartes tú o qué? No, me tienes que dar permiso Me tienes que dar tu permiso Venga, a ver cómo lo hago eso Ahora que te localice Daniel Pérez Estas son las cosas que No sé, no sé No sé cómo No sé, como co-anfitrión Que no sé cómo se hace Preguntar No sé cómo se hace Cómo te digo Que puedas compartir No te puedo decir Pero opciones No sé, no sé No sé Estas son las cosas del Discord Están súper sencillas Aquí tampoco es difícil Saber dónde está y ya está Pero Vamos, yo también Proceso Discord No funciona mal Pero ¿Tú has intentado compartir? Ni siquiera tiene Sí, me sale Pincho y me sale El anfitrión Inhabilitó la función De compartir las pantallas De los participantes Vale Parece como una cuestión De permiso De la sesión Bueno, no sé Si puedo pasar una foto Por aquí A lo mejor Por el chat Déjame que ya lo aprovecho Para mirarlo Y no aprendo Cómo se hace Eso Un segundito A ver si de con esto Vale Ya sale mi pantalla ¿No? Sí Debería estar aquí Fácil Tienes abierto El navegador No sé Que a lo mejor Estás compartiendo La ventana del navegador Y ya está Pero digo yo Que debería ser sencillo ¿No? Aquí ponerte a ti Y decir Pues deja de compartir Pero fíjate Las opciones Que aparecen aquí No son Preguntar Se me escucha mejor ahora Que he cambiado el Sí Se escucha bien Sí Se escucha mejor Se escucha mejor Se he cambiado Se escucha mejor Pero Gracias Pues nada José Que lo que se está viendo Es la ventana del navegador Digo Que no sé si Solo la del La del Navegador Ya está Como estaba diciendo No sé qué de las opciones Digo No sé si estás Inténtala ahora Inténtala ahora A ver Esto Detendrá Las funciones Compartir pantalla De otra persona Si se ha continuado Así Eh Pantalla 1 Compartir Vale Eso está viendo ¿No? Vale, vale, vale Bueno Con el filtro No se ha podido Vale, venga Muy bien Eh Identidad XX Identidad Numérico A Noto que la salida También tengo que especificar La salida que va a ser ¿No? También en este caso Si entra un numérico Tiene que salir un numérico No, pero No, no El numérico No lo puedes poner ahí Numérico Es una clase La clase No se puede poner En la flecha En la flecha ¿Qué le debería de poner? O tipo A O tipo B O Tipo A Por ejemplo De identidad Tipo A De flecha De A A A ¿Vale? No Los tipos numéricos El tipo de numérico Es una clase De tipos Si te va La gráfica De De las clases De tipos Es una clase De tipo No un tipo básico Los tipos básicos Son Int Integr Float Ahí Eso Exactamente Lo que está en negrita Son clases Y lo que está Lo que aparece debajo Son tipos básicos En la flecha Solo se puede poner Un tipo básico No una clase Y cuando digo La flecha Me refiero Si te vas otra vez Al código Si te vas otra vez Al código Ahí Me refiero Después Del igual flecha Lo que va Después Del igual flecha Ahí A partir Del igual flecha Ahí Es donde se dice Los tipos De De entrada O de salida De la función Ahí Solo se puede Solo pueden ir Tipos básicos O tipo genérico Como A B C B Etcétera ¿Vale? Que me sirven Son variables Variables de tipo Que me sirven Para decir Esa variable De qué tipo Va a ser Porque quiero Por ejemplo Que pueda ser De dos tipos Puede ser numérico Y ordenable Por ejemplo ¿Vale? Entonces aquí Cuando especifico El tipo También puedo definir Que sea un tipo Como has dicho Integer 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 Sí Exactamente Algunos de los tipos Que aparecen ahí Int o integer Exactamente Y además escrito De la misma manera Vale Exactamente Así Venga Prueba Y entonces Es que has dicho Una palabra Que no sé Cómo La has dicho Entonces La A Así puesta Es como una variable De tipo Una variable De tipo Sí Exactamente Eso sería una variable De tipo El tipo A Es una variable De tipo Y yo le puedo dar Propiedades En el paréntesis Que hay antes Yo puedo decir No pero no pongo Dos puntos delante Ah vale Es solo para el info Es para Dos puntos para comandos Vale Si pones Hay un error Mira tal y como lo tienes Tal y como lo tienes puesto Lo que deberás poner ahí Ahora mismo es De tipo A A tipo A O sea no integer Pero si quieres poner integer Quita todo lo anterior Quita Bórralo todo Hasta Hasta el dos puntos Dos puntos Quítalo todo Hasta No Eso Ahí Pon integer Flecha integer Flecha o igual Guión Perdón Guión Flecha Ahí está Integer De integer a integer Venga vale Guárdalo Y trébalo Porque ahora ya Vale Solo te va a funcionar Con tipo entero Vale Vale Eh No sé si pusiera Me gustaría Lo que hemos dicho antes Si utilizas un tipo A Normalmente el tipo A Hay que decir el tipo A Aprueba lo tenés Eso de las cabeceras Pon dos puntos info Pon dos puntos info Identidad De tipo A O sea de cualquier tipo Además no hay ninguna restricción El tipo A puede ser de cualquier cosa Yo puedo pasar cualquier cosa ahí Y va a funcionar Porque no estoy haciendo nada Con el Con el Con el Con el tipo de datos Simplemente lo estoy devolviendo Ahí puedo pasar cualquier cosa Y otra duda En el tema de definición No es raro No es raro De que no haya conflicto A la hora de definir Con otro Con otra variable Diferente Es decir Aquí estamos Aquí estamos Estamos definiendo La La cabecera Con A Porque la Aquí estamos Utilizando X Por ejemplo Se utiliza la A, B, C, D Para variables de tipo Eso La A Es una variable de tipo No hace referencia A la variable De la función Es una variable de tipo Y verás Como se utiliza A, B, C, D Y sucesivamente ¿Vale? Como variables de tipo Pero esa variable De tipo Lo único que me sirve Es para poner restricciones En el tipo de datos Yo podría decir Que la A sea numérico ¿Cómo pondrías ahí Que la A sea numérico? Así, ¿no? Como Como hemos puesto antes Exactamente Y te falta la Te falta Te faltan cosas Te falta Igual flecha Y también Especificar que sea numérico ¿No así? No, 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 no No hace falta Quita eso Quita eso Numérico A Y ahora Borra eso Si quieres Porque ahora Lo que va después Es un igual flecha Y ahora A flecha No he terminado De entender Lo de A flecha No he terminado De entenderlo Vale Vale, vale, vale Esa es una de las De las cuestiones Más Nuevas Que tienes Si quieres Comparto pantalla Y lo explico yo Con mi pantalla ¿Vale? Vale, vale Dejo de compartir Espérate Vamos a ver Vamos a ver Compartir pantalla Vamos a compartir pantalla Vale Eh Vamos a ver Eh Como he dicho antes O está explicando Está explicando Que la barrera Entre Entre entrada y salida En Haskell No está Tan clara Como en otro Negojo de programación ¿Por qué? Esto viene por el Lambda Lambda cálculo Lambda Cálculo En el Lambda cálculo Eh Una función De O la La forma en que Se define La función Con lambda cálculo No está Tan claro La separación Como en otro Tipo de lenguaje Entre Entra y salida Entonces yo Como Si tú pones A Flecha A Por ejemplo Flecha A Es una función Por ejemplo Suma Suma Dos puntos Dos puntos Dos puntos Américo A Vale Aquí lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo aquí es que la función va a tener como tres partes Una primera Que podría ser entrada O sea lo último siempre va a ser la salida Eso sí lo sé La última Siempre va a ser la salida Vale Vale Bueno En realidad Si Si y no Si y no Ya te voy a explicar por qué Suma A X y Igual X Más Y Esto vamos a poner un comentario aquí Tengo tres elementos en la función ¿Vale? Que es Lo que llamamos habitualmente Primer argumento de la función Segundo Segundo argumento Y lo que devuelve la función Lo que devuelve Lo que estamos definiendo al principio con la anum Es el tipo de dato que va a entrar Exactamente Utilizo esta variable de tipo Y le pongo restricciones Digo Ese tipo es numérico Que numérico Ya sabéis Con la gráfica esta Pues ya sabemos que numérico es No estoy compartiendo todo Pero te lo voy a compartir Es un Numérico es Lo que voy a compartir Bueno es un O un show Voy a volver a compartir Si puedo compartir con Con todo La pantalla Vale Ahora Numérico es Integer Flot O doble Vale Pues lo que hago aquí Con esto Es decir Que el tipo A Solo va a ser De esos cuatro Tipos básicos Integer Flot O doble Y ahora utilizo Esa variable de tipo Para declarar Para definir la función Estos tipos de datos Es que con el tema de la flecha La terminología es un poco extraña Porque parece que de A Sale A Y de A sale A Es un poco extraña Pero tienes Tienes su porqué O sea Tienes su porqué Voy a guardarlo Tienes su porqué ¿Por qué? Porque una cosa muy curiosa Que tiene Haskell Que no tienen otro lenguaje de programación Que es muy interesante Y es el hecho de Poder hacer Instanciación parcial De funciones Esto posiblemente me dé un error Porque ya tengo una función suma Le voy a cambiar el nombre Le voy a poner suma 2 Vale Los puntos info Vale Los puntos info Suma 2 Vale ¿Qué puedo hacer por ejemplo? Yo puedo hacer lo típico ¿No? Suma 2 1 más 3 Resultado 4 ¿Pero qué puedo hacer? Puedo hacer esto Suma 1 Y dirá ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve hacer suma De un único argumento? Eso Eso lo que va a hacer es Eso se llama Lo veremos más adelante Pero se llama Instanciación parcial De una función Lo que hace es Toma la función El primer argumento El primer argumento Le da el valor 1 O sea Como si tomase esta función Donde hay una x 1 Voy a ponerlo aquí como comentario Sería 1 Más otra cosa Es igual Otra cosa ¿No? No lo tú lo digas Esa cosa ¿Vale? O sea ¿Qué es lo que va a devolver? Lo que devuelve es esto 1 más algo Y 1 más algo Es una función O sea La función Ahora la función Se llama 1 más lo que sea 1 más lo que sea 1 más lo que sea Es una función Que tendría la cabecera A Flecha A Devuelve un valor Numérico Devuelve un valor numérico Esta nueva función Llamémosla por ejemplo Nueva La nueva función Recibe un argumento Esa nueva función Resultado de Hacer una llamada Parcial Recibe Un argumento Y devuelve otro Y tendría esta cabecera A Flecha A O sea Esto que tenemos aquí Yo puedo ir tapando Puedo ir tapando cosas Y puedo decir Vale Si tengo esta parte A la primera parte Desde A Hasta aquí Hasta la primera flecha Le pongo un valor Lo que me queda Es una nueva función Que recibe Un valor Y devuelve otro Y tú dirás ¿Y eso para qué me puede servir? Pues para Para funciones Que reciban funciones Como por ejemplo La función map Map Es una función Info Punto map Fijate La definición Perdón Dos puntos Info map La función mapea La función map Es una función Que recibe funciones Como primer argumento La forma de decir Que esa función Recibe una función Es De esta manera El primer argumento Lo pone entre paréntesis Esta parte Es algo de la forma A flecha A Eso es una función A flecha Perdón A flecha B Es una función Que recibe valores De tipo A Y devuelve valores De tipo B De alguna forma Lo que digo con la flecha Es que hay una función Ahí Implícita ¿Vale? Bueno Esto lo entienden ¿No? Map Recibe una función Y después Segundo argumento Lista de valores De tipo A Y devuelve una lista De valores De tipo B Por ejemplo Map Una función Que suma Uno A la lista Uno Dos Tres Lo que hace es Devuelve ¿Qué? ¿Qué crees que va a devolver? Otra Otra Espérate ¿Qué devuelve? Otra lista No debería devolver Devuelve una lista Resultado de aplicar Esta función La función Más uno A cada elemento De la lista ¿Qué va a devolver? Dos Tres Cuatro ¿Vale? Venga Vamos a Utilizar esto Para Nuestra cosa extraña Que hemos hecho aquí antes Suma dos Suma dos Voy a hacer una extensión parcial ¿Qué es lo que hace eso? Suma dos Con uno ¿Qué es lo que es? Incremento Función Es una función Esto es una función ¿Qué es lo que hace esa función? Sumar Sumar uno Es una función De un argumento Que suma uno A lo que sea A la entrada A lo que tenga la entrada ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Fogerte una lista De No Se quería dejar Dos Más i Más tres Más i Más cuatro Más i Suma dos Al poner un único valor aquí Se ha convertido En una función Inicialmente Tenía tres argumentos O sea A flecha A flecha A Se ha convertido en A flecha A Porque el primero Lo he dejado fijo Se me está cortando ¿Vale? No, no me he enterado No me he enterado Se me ha cortado Se me ha cortado Bueno Esto es una Es un concepto Un poco más avanzado Que ya Ya iremos viendo Que se llama Currificación Y es el hecho de De tomar una función Y darle un valor Una extensión parcial O sea Toma una función Que en teoría Según otros lenguajes De programación Eso debería ser un error Si yo tengo una función En cualquier otro lenguaje De programación Suma Que está preparada Para dos argumentos Y le paso solo uno ¿Qué debe hacer? Fallar, ¿no? Sí ¿Vale? Yo tengo una función Suma Suma dos Por eso te digo Que aquí No está clara La separación Entre la entrada Y la salida Porque es Conceptos diferentes Es un concepto Igual que en prolog Puede Es un concepto Como más abierto ¿Vale? Es un concepto Más abierto En el que La entrada No está tan clara O sea Si yo pongo Un solo valor A la función Lo que me devuelve Es Lo que me queda Es como si quitase Esta parte Si quito eso Si paso un único valor ¿Qué me queda? Me queda Una función De A flecha A Que recibo un valor Y devuelvo un valor De mismo tipo Quedando ese valor fijo ¿Sí o no? Sí Y aquí En Haskell Se puede hacer como un prolog Es decir Es fijar la salida Cada vez que va a una flecha Tendría que entender Como una función Una función Esto es una función Que va desde Un valor A A A Y después Sería algo como Imagínate Sería algo como si dijera Bueno En el de Num No No sería una función ¿No? Sería ¿Esto? Sería un numérico ¿No? Sí Eso es una forma De poner De describir El tipo A ¿Qué le pasa? ¿Cómo es el tipo A? El tipo A es numérico Ya está Simplemente digo eso ¿Vale? El tipo A es numérico Món Tiene esta forma Por ejemplo Si tuviera dos Pues podría decir Por ejemplo La función Una función nueva Puede ser Dos puntos Dos puntos Numérico A A Integral B Por ejemplo Numérico A Integral B Y ahora la función Va desde A Flecha B Flecha A Flecha A Por ejemplo O flecha Boolean ¿Vale? O sea Lo que pongo aquí delante Entre dos puntos Dos puntos Y el Igual flecha Lo que es Lo que me sirve Es para decir Las variables de tipo ¿Qué restricciones Tienen? En este caso Numérico A Sí, sí, sí Y el tipo B Es tipo integral Y ahora Lo utilizo Esas variables de tipo En vez de poner El que sea más largo Escribir aquí Numérico Flecha integral Pues ya digo A flecha B Es más corto Es una forma De hacer la definición Más Más corta ¿No? Porque si no Tenía que poner De integral Integral A integral Y otra pregunta Al igual que En Y otra pregunta En En Prolog Podemos especificar La salida ¿No? Y que él nos dirá Entonces ¿Eso se puede hacer También aquí? Hacerlo al revés Que yo No 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 Eso es Exclusivo de Prolog Eso es exclusivo de Prolog Eso que Que le doy la salida Que me buscan Entradas O sea No No sé Vamos Me pillas Un poco Pero No Porque eso Eso es Eso es Gracias a la unificación Como parece Más o menos parecido Tiene cosas parecidas Pero Por eso pregunto Tiene elementos parecidos Pero no todos Por ejemplo No tiene la unificación Bueno Tiene algo parecido Que son Emparejamiento De patrones Pero no exactamente La unificación Es más Es como un mecanismo Más sencillo Que la unificación Es muy potente En la Declarativa En Prolog Pero Aquí no tenemos Unificación Tenemos emparejamiento De patrones Que es algo Un poco más básico ¿Vale? Un poco Al principio Esto cuesta De hecho yo Durante mucho tiempo Lo que he dicho Es que Durante algunos años Lo que he dicho Es que no pones cabeceras Porque las cabeceras Dan muchos problemas Porque No se sabe manejar Pero bueno Está bien la pregunta Porque esto Que queda Esto queda un poco extraño De la flecha Pero tiene su porqué Tiene su porqué Porque de alguna manera Esto es como Esto es como una función Son funciones Es como si Tú pudieras Definir la función suma En una secuencia De funciones ¿Cómo sería La función suma Como secuencia De funciones? Perdón ¿Cómo sería La función suma Como una secuencia De funciones? Sería como Como decir La función suma Es Cada vez que pongo Una variable Aquí sumando Sería como No se me ocurre El ejemplo Bueno Lo hemos visto El ejemplo antes Con el suma Con suma Puedo uno Y Que será Uno más y ¿No? Esta función Esta función suma Que acabo de definir aquí Es una función Desde a Frecha A He dejado Fijo La primera La primera variable Y me queda Una única variable Y esta suma Que he definido aquí ¿Y el 12 valor fijo La constante ¿No hace falta Definirla en la función? No La constante no La constante Un número Es un número Esos son constantes Que están predefinidas En Haskell Y ahí no Esto sería A Flecha A Flecha A Y además Tiene que ser numérico Porque hay una presión suma ¿Cómo sabe Haskell Qué tipo tiene que obtener? Por los operadores Porque cada operador Tiene sus tipos de datos El operador más Si lo miramos aquí Si yo pregunto por Dos puntos Info Más Me dice que es un tipo numérico Entonces como El tipo Al utilizar La operación más Ya sabe Que el tipo que tengo que utilizar Es tipo numérico Y lo puede deducir Automáticamente ¿Por qué? Porque ya se sabe Porque lo pone aquí Porque la definición del más Es numérico Como por ejemplo Dos puntos Info Menor Es de tipo ordenable Y devuelve un booleano Verdadero o falso True o falso El número que aparece aquí Es el orden de precedencia El 4 El 6 Son órdenes de precedencia Por ejemplo Dos puntos Si hay más de una función ¿No? Uno tiene preferencia Antes que otro ¿No? ¿Te refieres? Dos puntos Info El 9 Sería el más alto De precedencia Que es el operador Composición De funciones Y el producto Por ejemplo Se hace antes Que la suma El producto Tiene Eh Eh Orden 7 O sea Va de mayor O sea El número más alto Significa que se hace antes Si yo pongo Si yo pongo por ejemplo Uno Más Tres Por dos ¿Qué se hace antes? El que tiene el número La multiplicación El que tiene el número mayor Orden de precedencia mayor El que tiene el número mayor Se hace antes Infijo Eh Por Infijo Por la izquierda El L Significa The left Infijo Por la izquierda Se van agrupando Por la izquierda También tenemos Infijo Por la derecha Pero El de este Se van agrupando Por La Izquierda Por ejemplo Esto ¿Qué se va a hacer? Pues dos por tres Más uno Son seis Más uno Siete ¿Vale? Eso es lo que significa El valor ese Un ejemplo De infijo Por la derecha Es Por ejemplo El La potencia La potencia Tiene Infijo Pero por la derecha Se agrupan Por la derecha ¿Qué significa Que se van agrupando Por Por la izquierda Primero se hace este Y después se hace este Creo que era eso El infijo L Significa que se agrupan Por la izquierda Y infijo R Significa que se agrupan Por la derecha Dos Elevado A tres Elevado A uno Se van Primero se hace esto Perdón Primero se hace esto Y después Esto Creo que Creo que iba a poder ir ¿Vale? Bueno Son muchos conceptos Ya nos iremos acostumbrando ¿Vale? La flechita Rompe Rompe la barrera Que tenemos Hasta ahora De las funciones Reciben Entra y salida Ahora no Ahora yo digo Vale Yo tengo tres cosas Y yo puedo Dar un valor Y me devuelvo Una nueva función ¿Vale? De pronto La barrera Entre entrada y salida Se rompe Y ahora ya no está tan clara Por eso lo de la flecha Además la flecha Indica real una función Es como si estuviera Haciendo esto Es como si Si yo pudiese crear Funciones Cuando dejo uno fijo Me queda una nueva función ¿Vale? Entonces por eso Por eso Es como si Quitara esta parte La primera A guión flecha O un guión mayor Y me queda Lo siguiente Me queda una función ¿Vale? Bueno Vale Un poco Bueno ya lo iremos viendo Son conceptos nuevos Pero ya lo iremos viendo ¿Vale? Son Son cosas Que aportan nuevas Este lenguaje ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Hemos llegado ya A la hora final ¿Pero alguien tiene Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? No Vale Pues Esta semana Echar un vistazo al vídeo Que os he dejado Vale Esa introducción ¿Vale? Ahí habla de muchas cosas Está interesante Y os va a romper un poco la cabeza Pero Y sobre todo No hagáis caso A que es muy difícil ¿Vale? Eso lo borráis Cada vez que escuchéis Que es muy complicado O muy extraño Os lo borráis de vuestra mente ¿Vale? Hay conceptos nuevos Que hay que ir aprendiendo Pero ya está No hay nada extraño Ni complejo ¿Vale? Son cosas En realidad Bastante sencillas Que hay que ir Trabajando ¿Vale? Bueno Pues nos vemos El próximo jueves Cualquier duda Correo electrónico Carpio El vídeo de la sesión Lo dejas colgado en Moodle O en tu canal de YouTube Lo voy a ver Cómo lo hago Porque es la primera vez Que grabo aquí En Con Con Zoom Voy a ver Si lo puedo dejar En YouTube Ahora lo veo Después lo digo ¿Vale? Ok Venga Buena semana Nos vemos la semana que viene Igualmente Hasta luego Hasta luego ¡Vale! Gracias.